Hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer un restablecimiento general en nuestro teléfono marca Alcatel el modelo es el Axia QS5509A para hacer el restablecimiento correcto de este teléfono y evitar que se bloquee con la cuenta de Google ya que si no se hace correctamente nuestro teléfono posiblemente se bloquee con la cuenta de Google y no se pueda usar hasta no desbloquearlo para hacer el restablecimiento correcto vamos a desplazar hacia arriba vamos a entrar a ajustes dentro del menú vamos a bajar hasta la parte de abajo donde se llama sistema y vamos a entrar a la opción que dice opciones de recuperación y aquí nos dice borrar todos los datos de fábrica y aquí nos dirá que se nos borra toda la información del almacenamiento interno y aquí le ponemos restablecer dispositivo, borrar todo nuestro teléfono se va a restablecer completamente, se va a borrar y jamás de este procedimiento no se va a bloquear con la cuenta de Google ya que lo hicimos correctamente de esta forma se hace el hard reset o restablecimiento general en este teléfono bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima gracias